María te digo adiós Procuraré encontrar, dejo de otro lugar Olvido, porque si sigo queriéndote así No vivo Yo a ti te quiero María, yo vivo pensando en ti Siempre de noche y de día Y tú no me correspondes, no sabes cuánto faría Para olvidarme de ti, para olvidar tus caricias Acordarme de tu nombre, yo a ti te quiero María Yo vivo pensando en ti, siempre de noche y de día Y tú no me correspondes, no sabes cuánto daría Para olvidarme de ti, para olvidar tus caricias Acordarme de tu nombre María te digo adiós, me voy para olvidar No vuelvo, porque si sigo pensando en tu amor Me muero Procuraré encontrar, dejo de otro lugar Olvido, porque si sigo queriéndote así No vivo Yo a ti te quiero María, yo vivo pensando en ti Siempre de noche y de día Y tú no me correspondes, no sabes cuánto daría Para olvidarme de ti, para olvidar tus caricias Acordarme de tu nombre Yo a ti te quiero María, yo vivo pensando en ti Siempre de noche y de día Y tú no me correspondes, no sabes cuánto daría Para olvidarme de ti, para olvidar tus caricias Acordarme de tu nombre Yo a ti te quiero María Yo vivo pensando en ti, siempre de noche y de día Y tú no me correspondes, no sabes cuánto daría Para olvidarme de ti, para olvidar tus caricias Acordarme de tu nombre Yo a ti te quiero María Gracias por ver el video